bienvenido bienvenida a esta meditación guiada para la paz interior este momento es sólo para ti son minutos de autocuidado de amor propio de traer a tu mente y a tu cuerpo a un estado de calma a enraizarlo con el momento presente en donde todo está bien para comenzar te voy a pedir que adoptes una postura cómoda puede sentarte o acostarte lo importante es que esta postura te permita inhalar y exhalar con facilidad que te permita relajar cada músculo de tu cuerpo nota tu cuerpo deja que se exprese nota cuál es la postura ideal para él en este momento cierra tus ojos lentamente sintiendo como tus párpados cubren el globo ocular lleva tu atención a tu respiración permite que cada inhalación y cada exhalación te conecte con el momento presente sigue el ritmo de tu respiración sin juzgarlo solo observa el movimiento de tu pecho de tu vientre de tus costillas nota como al exhalar esta zona se relaja y aprovecha para liberar cualquier tensión física suelta todo tu cuerpo y siente como la vida te sostiene aquí y ahora sea el ritmo de tu cuerpo la misma Es normal que aparezcan uno o varios pensamientos. Permite que el aire se los lleve. Imagina que son pequeñas hojas secas de algún árbol. Las ves pasar y luego el aire las arrastra y las eleva hasta que las pierdes de vista. Con cada inhalación llénate de paz, de calma, de tranquilidad y exhala soltando todo lo que te puede incomodar, todo lo que te pesa, cualquier pensamiento, cualquier emoción. Si la emoción es muy intensa, exhala por tu boca soplando, liberándote. Nota también ese espacio de calma y tranquilidad que hay entre cada inhalación y cada exhalación. Ese momento en el que no sucede nada. Solo estás aquí y ahora. No. 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 Sé consciente de cómo la respiración te trae a este estado de paz interior, un espacio que vive en ti y al que puedes acceder en cualquier momento. Continúa inhalando y exhalando conscientemente, llénate de vida con cada inhalación. Y exhala tomando conciencia de este momento, de esta calma, de que en este momento tú eres lo más importante para ti. Permítete dejar todo de lado, absolutamente todo, y disfruta de tu calma, de la paz, de la tranquilidad. Disfruta de este momento, te lo mereces. Con cada inhalación, lleva esta calma y esta tranquilidad a cada rincón de tu cuerpo, a cada célula, a cada órgano. Percibe lo maravilloso. Percibe lo maravilloso que es conectar con tu paz interior. Nota cómo florecen tus más puros y bellos pensamientos, sentimientos y emociones. Amor, paz, paz, tranquilidad, fortaleza, claridad, optimismo, armonía, felicidad, bienestar. Estás bien contigo y estás bien con el mundo. Es momento de regresar de esta meditación. Recuerda que a través de tu respiración, puedes volver a este estado de paz interior. Siendo muy consciente de cada sensación, de cada detalle, realiza una respiración lenta y profunda. Inhala por la nariz y exhala por la boca. Suelta todo el aire. Y al finalizar, abre lentamente tus ojos. Quédate en esta posición unos momentos más. Para reincorporarte, realiza movimientos muy suaves y conscientes. Espero que hayas disfrutado de tu paz interior. Gracias por elegir esta meditación. Namasté Gracias por elegir esta meditación.